Acá estamos, con el Laldito Carona Estamos plantando a los pinos amigos Alguna camela volando Así que bueno, estamos por salir con el Fede, con el Miplata, el Fede, ni más ni menos, del hermano Carona Así que bueno amigos Así que vamos a ver qué pasa ahora Porque hay una idea ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!